Mi querido Pulpincito, gente de Huancayo Pone, gente de Cadena Televisión El día de hoy me encuentro en la Universidad Continental porque se está realizando Bienvenido Cachimbo y obviamente la Universidad Continental te va a dar a conocer todas las herramientas Todas las movilidades, todo el formato de trabajo que realiza Así que bueno, tú no te puedes perder esta nota Porque la Universidad Continental te trae las grandes novedades de este 2016 Y por supuesto, te lo llevan Huancayo Pone y Cadena Televisión Angelito, ¿estás grabando mi hermano ya? ¿Quieres sonadoroso? Primero los caramelos, pues hermano Primero tenemos que ir charlando los caramelos ¿Cómo estás mi hermano? Bien, todo tranquilo En la Universidad Continental te están dando la bienvenida a los Cachimbos Y obviamente enseñando las herramientas que puede tener el estudiante de la Universidad Continental Exacto, sí, en esta ocasión nosotros estamos promocionando los servicios que tiene Centro de Documentación O biblioteca conocida por los estudiantes Tenemos muchos servicios tecnológicos En los cuales los estudiantes pueden acceder incluso desde casa Y eso obviamente invita a todos los alumnos Así que a Chimbitos, como se los conoce Pulpines Que venga y que obviamente que estudie en la Universidad Continental Porque es la primera universidad de la región Junín Sí, bueno, invitarlos a la Feria de Servicios del Centro de Documentación De la Universidad Continental Y bien, bueno, disfruten igual ustedes Huancayo Pone, ¿se nombre? Huancayo Pone ¿Qué le están estudiando? Ingeniería ambiental ¿Tú, reina? Ambiental Y están iguales Y están iguales Yo te cuento que estudiando comunicaciones Así que yo creo que Conti TV es para mí, ¿no? O es para todos Es para todos Claro, para todos La gente ya sabe de dónde venía la Universidad Continental Porque la Universidad Continental está dando la hora Sí Huancayo Pone Huancayo Pone ¿Huancayo Pone o no Pone? Sí, Pone Y mi querido Pulpín Angelito No podía faltar obviamente Cultura Móveles en la Universidad Continental Y obviamente con la gerenta general De esta gran agencia ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Julito, ¿qué tal? Hola, chicos de Huancayo Pone Bueno, como siempre con full chamba, full trabajo Por favor Y ahorita nos encontramos Ustedes están como Huancayo Pone Ya están en todas Todas, obviamente Y ahorita estamos en la Universidad Continental En la feria de psicofereo, ¿no? Psicofereo, si no me equivoco Y nada, con las chicas más bellas, más regios, obviamente Por favor, Huancayo Pone con Cultura Móveles Claro En definitiva Ahora la agencia de moda ¿Cuántos años tú tienes? 18 18 años que ahorita Y estamos acá con... ¿cuál es tu nombre? Olenca Olenca, la chinita del grupo, ¿ah? ¿Cuántos años tienes? Acá ya tenemos tres chinas, tenemos Seis años 17 Cultura Móveles, ¿qué te parece trabajar aquí en la agencia? Lo mejor Lo mejor que hay Por experiencia Bueno, así que estamos acá con... Mariela Mariela Obviamente, ¿tú también cuánto...? ¿Qué te parece trabajar con las chicas acá? ¿Cuántas chicas? ¿7 chicas? Es espectacular Carlos, ¿qué tal es? Carlos, ni qué decir, es un chico lo máximo Lo máximo Es el trono Pero su hermana Rita es muy media picova, una media envidiosita Tener cuidado ¿Cuál es su nombre? Eliana ¿Cuántos años tienes? 20 20 años, obviamente, ahora en Cultura Móveles Y aquí te puedes ganar diferentes premios, como la casaca que es 20 puntos, que los cuales vas a responder todas las preguntas correctas Ya, o sea, visitando todos los centros de información de la Conti Y cuando tú respondes todo, pues te vas a llevar a la casaca, un UCB, que son de 8 GB Ojo, ¿ah? Bueno, te sacas menos, te puedes llevar ese portafolio de la Conti Te puedes llevar cuadernos, de acuerdo al punto Te puedes llevar calendarios, puedes llevarte gorros, muchas cosas y si es que participas nada más ¿Cuántas es un poquito más de las actividades que te realizan en la Universidad Continental? Por favor, tú explícanos, Reina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, como ustedes saben, en la Universidad Continental tenemos muchos centros, muchas unidades que complementan la formación de los estudiantes Es por eso que estamos con este juego Conti Pregunta Con el fin de que los alumnos sepan cuáles son los beneficios de estudiar en la Universidad Continental De una manera lúdica, muy divertida y además con... Es muy pretenida, obviamente la gente, la cola parece que, no sé, está jugando Perú Sí, toda la mañana hemos tenido harta gente, están muy felices de recibir todos estos premios de manera muy fácil, divertida Y a pesar de la distancia, llegaba el calor de tu amor que perfumaba y daba sanación Un aplauso para ustedes, pues chicos, bravo, bravo Por favor, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos aquí promocionando para el coro, para la catequesis en CAPES Centro de Acción Pastoral en Estudios Universitarios Entonces, nosotros somos del coro, ayudamos en las adoraciones al Santísimo, en los coros de la misa También las hermanas nos brindan charlas, entonces, los chicos que estén por aquí les estamos animando para que vengan Por favor, ya sabe, la gente de la Universidad CONTENTAL, hay un coro espectacular, que obviamente un cantante de lujo coquito Aquí con los muchachos de la guitarra, así que mi hermano, nada, invitar a todos los alumnos, a los que reciben van a integrar la familia En la Universidad CONTENTAL, para que vengan y obviamente pasen por el stand de CAPES Sí, bueno, les hacemos una invitación para que puedan pertenecer al stand de CAPES, al grupo de CAPES, ¿no? Que es el Centro de Acción Pastoral en Estudios Universitarios Obviamente, mi hermano, la palabra es clave, Huancayo Huancayo Pony Huancayo Pony